bienvenidos a la clase número 2 el día de hoy expresión artística vamos a trabajar nuevamente con grafomotricidad artística y tenemos nuestra hojita de tarea vamos a utilizar témpera así que vayan a buscar su color de témpera favorito porque vamos a trabajar con témpera hoja de tarea y nuestro dedito mágico pero primero vamos a cantar con mi dedito digo sí con mi dedito digo no digo digo sí sí digo digo no no y este dedito se escondió con mi cabecita digo sí con mi cabecita digo no digo digo sí sí digo digo no no y esta cabecita se escondió muy bien bravo 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 lo hicimos súper bien muy bien mis niños y niñas el día de hoy vamos a hacer grafomotricidad artística muy bien así que a la mano la témpera bien y aquí tenemos una protagonista verdad el día de hoy la protagonista es la ardillita verdad y qué será que tiene que tiene la ardillita y algo de comer verdad que son unas nueces verdad la ardillita quiere comer nueces la ayudamos sí muy bien pero ese camino está muy largo para poder ayudarla a la ardillita aún así la vamos a ayudar sí muy bien entonces para poder ayudar a la ardillita al día de hoy vamos a escuchar atentamente el cuento que yo les voy a contar mientras vamos avanzando en el camino sí muy bien entonces mucha atención y comenzamos el cuento como comenzamos el cuento chicos con la palabra mágica había una vez muy bien había una vez una ardillita muy traviesa muy traviesa que vivía en su casa muy bonita verdad y un día de esos le dio mucha 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 hambre pero la ardillita no vivía en el bosque esta ardillita vivía en la ciudad así que la ardillita vamos a empezar la ardillita salió de su casita y comenzó a saltar por toda la calle bajaba y subía bajaba y subía muy bien subía y bajaba una ladera porque tenía que cruzar toda esa ladera para llegar al bosque muy bien entonces la ardillita caminó saltó corrió toda la ladera y aún así no llegaba al bosque y le comenzó a dar mucha 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 más hambre entonces la ardillita siguió por otro camino ya no era la ladera sino que ahora era un pasadizo secreto entonces bajó 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 por el pasadizo secreto y en ese pasadizo secreto había una montaña entonces la ardillita decidió subir la montaña bajar la montaña subir la montaña bajar la montaña subir la montaña y bajar la montaña nuevamente subió la montaña y bajo 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 mucho 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 hasta que llegó a un puentecito pero este puentecito no era un puente recto no era horizontal como las líneas que hemos aprendido no 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 este puentecito era curvo tenía subidas y bajadas subidas y bajadas como tenía subidas y bajadas muy bien entonces la ardillita subía y bajaba subía y bajaba todo el caminito hasta que de pronto ya se terminó el camino del puente y tuvo que bajar 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 por un árbol que se encontraba por ahí cuando subió a ese árbol vio que no había ninguna fruta para comer entonces decidió bajar bajó y bajó y bajó y bajó y bajó muy bien bajó la ardillita porque en ese árbol no había alimento para ella entonces otra vez se encontró con una montaña y volvió a subir y volvió a subir y volvió a bajar y volvió a subir y volvió entonces la ardillita seguía su camino y la pancita le seguía que crujía y crujía porque ya habían pasado mucho tiempo verdad y no llegaba al bosque donde había mucho alimento para ella verdad entonces bajó y bajó la montaña hasta que de pronto encontró el bosque miren cómo va quedando bien la ardillita que pasó con la ardillita encontró el bosque verdad encontré el bosque había muchos árboles y la ardillita subió un árbol pero ahí no encontró nada entonces bajó subió a otro árbol y tampoco encontró nada entonces bajó hasta que de pronto subió a un árbol pero este árbol era de manzanas y no le gustaban las manzanas así que se bajó hasta que de pronto encontró otro árbol que tenía frutos y este árbol era de nueces entonces la ardillita pudo comer las nueces muy bien llegó entonces la ardillita al árbol de las nueces y se alimentó de todas las nueces que había y verdad y entonces ya la ardillita no le crujía la pancita verdad pudo alimentarse muy bien y colorín colorado este cuento se ha terminado muy bien entonces la ardillita quedó contenta verdad barriga llena corazón contento así es porque pudo comer sus nueces de esta manera divertida hemos terminado nuestro camino hacia las nueces verdad y le hemos ayudado a la ardillita muy bien mis niños y niñas felicitaciones porque hasta ahora han sacado muy bueno en sus aportes excelentes aportes así es el día de mañana verdad vamos a tener el aporte de relaciones lógico matemáticos así que ponerse pilas en la guía de estudio hay dos temas ustedes pueden escoger el tema de números o también de nociones así es en el tema de números ustedes tienen que estudiar los números del 5 al 7 esos números son los que hemos visto verdad 5 6 y 7 así es y tienen que escribir los tienen que relacionar con elementos verdad muy bien eso es lo que van a hacer con los números pero si escogen la opción de nociones tienen que representar cada una de las nociones que aparece ahí en la guía de estudio así que vamos niños a ponerse las pilas como lo han hecho hasta ahora para que esos aportes salgan excelentes muy bien ya terminado la hora de la clase y nos vamos a despedir con relojito así es relojito relojito qué hora es qué hora es hora de salida hora de salida ya me voy ya me voy una bolita una manzana con la mis lidia hasta mañana hasta mañana mis niños y niñas